Gracias por continuar con nosotros a esta hora de la tarde. Nosotros un poco más temprano teníamos el tema del Metro de Santo Domingo, el atentado que sufrió en el día de ayer y la imagen un poco difusa que captó, que captaron las cámaras del Metro y que permitió revelar la identidad de quien dicen las autoridades, que se ve cuando se quita la mochila, se ve cuando inciende el fósforo, se ve cuando coge fuego su camisa, se ve que se la quita y se la lanza al más afectado de las quemaduras. Vamos a ver ahora la imagen real del momento en que él se entregó, lo hizo en el día de hoy, este mediodía se ha entregado el joven Frankelis Holguín, dice que él es estudiante, que él sí estaba, reconoció que él estaba Frankelis Holguín, dice que estuvo a bordo del Metro, niega que sea responsable del incidente, él era buscado, mírenlo ahí, ese es él, era buscado ya por las autoridades, porque bueno, de una vez llegaron las llamadas, quien lo conoce, lo conoce, el sospechoso de llevar a cabo un atentado en el Metro de Santo Domingo, es ese que ustedes ven ahí. Dice que ha insistido en que va a hablar solo frente a un juez, que va a hablar ante un juez, lo hizo a través de telemicro, se entregó en el día de hoy, este joven, ya ustedes saben. Vámonos con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que creó la Dirección General de Derechos Humanos, una dependencia que según el Canciller, va a evitar que República Dominicana esté en la boca del mundo entero por violar derechos humanos. Dice que desde ahí se va a estimular el respeto a los derechos humanos, no solo los nacionales, sino gente que vive aquí de cualquier parte del mundo. Andrés Navarro explicó que esto se logrará porque la nueva dirección servirá de enlace entre el pueblo y las instituciones del Estado para que las denuncias sean aclaradas y resueltas mediante el diálogo. Lo que sí va a lograr esta dirección es que la política de derechos humanos del gobierno dominicano tenga una estructura eficiente y eficaz de vinculación. Esta dirección es una dependencia del Viceministerio para Asuntos de Política Exterior y será dirigido por la doctora Radis Abreu. Esta dirección no es la dirección de los derechos de los ciudadanos dominicanos nada más. Es la Dirección General de Derechos Humanos, que es un precepto que le toca a cualquier ser humano, no importa su nacionalidad. El canciller informó además que a partir del 2015 se trabajará en la elaboración de un Plan Nacional de Derechos Humanos a tres años que abarcará los derechos en el tema laboral de la mujer, los niños, los envejecientes, discapacitados y otros sectores. Contará con el apoyo y financiamiento y también el apoyo técnico de organismos internacionales, tales como la Unión Europea y la Agencia de Cooperación Española. Estas acciones se toman luego de que el gobierno rechazara la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el país por la deportación de inmigrantes ilegales. Bueno, quería decirles, aclararles para que no vayan a confundirse. Eso último que dice la reportera, eso no es verdad. La República Dominicana no está siendo condenada por la deportación de inmigrantes ilegales. Eso no es cierto. Para que no piensen que eso se dijo, para que no digan, ah, eso se dijo ahí, eso es así, eso es un error. La República Dominicana fue condenada por violación a los derechos humanos. Por eso, por violación a los derechos de personas que nacidas aquí, que fueron despojadas de su nacionalidad, no por la deportación de inmigrantes ilegales. Los inmigrantes ilegales en todo el mundo son deportados, por eso no condenan a nadie, para que ustedes estén claros del asunto. Ahora, nosotros queríamos pasar esa información, porque definitivamente ese es un paso positivo que ha dado la República Dominicana y el gobierno. Crear en el Ministerio de Relaciones Exteriores una dirección para bregar con los derechos de la gente, los derechos humanos. Aquí, ustedes saben que durante, bueno, la mejor evidencia del desastre que había aquí en la política de relaciones exteriores, que ahora yo veo que se murió Moral el Troncoso y todo el mundo, ¡ay! que era un desastre, mayúsculo, lo que había ahí. Un desastre total y absoluto. Y por eso, las negociaciones y todo lo que ha tenido que ver con los últimos problemas internacionales, ni siquiera ha sido desde la Cancillería que eso se ha manejado, porque en la Cancillería lo que había era un desorden y un grupo de botellas y corrupción, de manera que, ¡qué bueno que el nuevo Ministro de Relaciones Exteriores, Canciller, ha creado esta dirección general! Nosotros saludamos eso y creemos que a este país le conviene, porque lejos de los que piensan que vivimos en el canibalismo, el mundo hoy es un mundo gregario, que uno tiene que pertenecer al sistema de naciones y vivir en civilización. Vamos a una pausa y estamos de regreso. ¡Gracias!